¿Por qué no me quieres? Si yo, yo te quiero, ¿por qué no me adoras? Si yo, yo te adoro, vida, vida mía, dame, dame tu amor Vida, vida mía, toma mi corazón Arrándame el alma, pero dame tu calor Please, please, baby, toma mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Música Vida, vida mía, dame, dame tu amor Vida, vida mía, toma mi corazón Arrándame el alma, pero dame tu calor Please, please, baby, toma mi corazón Please, please, baby, toma mi corazón 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 Mi corazón